Bueno, en este vídeo os voy a hablar sobre las especies, animales que todo el mundo considera plaga, de las cuales me considero embajadora. Creo que si tengo una función en este mundo, si he nacido para algo, es para darle voz a estas especies. Ya no tan solo los animales que consideramos mascotitas o las que sacrificamos cada día en el matadero, que las vemos comestibles, porque el ser humano clasifica a los animales en tres, bueno, en más, pero en tres principalmente. La primera clase es la que considera para comer, bueno, quizás cuatro clases, la que considera para comer, y esa para él no tiene derechos ningunos, da igual, son para comer, no sienten ni padecen. La segunda clase sería la que el hombre usa para su diversión, como los animales de circo, los caballos para equitación, animales de ganadería, etcétera, etcétera. Animales de los cuales lucrarse y obtener algún beneficio, bien sea lucrativo o bien sea de trabajo. Luego están los animales achuchables, las mascotitas, las que tenemos en casa, las que no comemos y son bonitas y hay que mimar y son cositas, son cosificables. Y por último están los animales considerados asquerosos y plaga por el hombre. De esos quiero hacerme especialmente cargo. Ya ha habido personas que han dicho, uy, es que siempre estás grabando rollos y vídeos con tu careto, ¿vale? ¿Cómo te gusta ponerte en escena? Pues no, a lo mejor la única forma de dar por culo en este mundo, pues es así. Porque si no, parece ser que en internet, si no pones tu careto por delante, parece que nadie escucha, ¿no? Y no es que me escuchéis a mí, es que simplemente escuchéis el mensaje. El mensajero, en este caso yo, importa a un señor carallo, ¿vale? Un señor comino. Lo que quiero decir es que hay especies, animales, que muy, muy, muy injustamente llamamos plaga, o nos dan asco, o las tenemos completamente repudiados, y es totalmente injusto, ¿vale? Les otorgamos cosas, enfermedades y características que en realidad no tienen. Perdonad que tengo puesto internet y interrumpe. Estos días, estamos ahora día 9 de noviembre, 10, perdón, hoy, domingo 10, día de elecciones. Aprovecho para decir que votéis a PACMA, ¿vale? Ya lo dije en otro vídeo, al partido animalista. Bueno, ha corrido la noticia estos días, primero la de las cotorras en Madrid, que había que exterminar, que yo fui recoleccionando firmas para PACMA, etcétera, que ya se han presentado y hay respuesta, una respuesta de mierda, pero bueno. Bueno, pues después de las cotorras consideradas invasivas, se les otorgan cosas como transmisión de un sinfín de enfermedades, totalmente incierto y mentira, ¿vale? También se le, bueno, por el ruido, por los excrementos, en realidad son estas dos causas por las cuales se quieren exterminar, el ruido y los excrementos, ¿vale? Luego, pues se han sacado de la manga, de la manga, que me la estoy tocando, la manga, que estos animales causan enfermedades, que atacan a otros pájaros, que matan gorriones, totalmente falso, ¿vale? Falso, absoluto. Yo tengo una cotorra argentina en mi casa, adoptada, porque si no ya estaría exterminada, ¿vale? Y de ningún modo es agresiva, ni ataca, ni hace nada. Es un animal inteligentísimo. Tienen una inteligencia tremenda. Interactúa con mis gatos, conmigo, con, bueno, con todo el mundo. Y es más, le puse de compañía otra cotorrita, un coelestis, un forpus coelestis, que es una cotorra muy pequeñita, considerado un papagayo chiquitín, y ha sido un día y ya son íntimos amigos. Es más, lo protege. No atacan a otros pájaros. Es totalmente mentira. ¿Enfermedades? Bueno, yo me habría muerto ya, de los besos que le he dado, pero fue desde la calle, ¿vale? Entonces estoy literalmente hasta los cojones, ¿vale? De oír gilipolleces y sandeces sobre animales, ¿vale? Que no han hecho daño a nadie y jamás han hecho daño a nadie. Y son considerados mierda, plaga, hay que exterminarlos. Pero, ¿de qué vais? ¿De qué vais, ayuntamientos políticos? ¿Que estáis zumbados o qué? Bueno, no hablo porque, si digo lo que pienso, aquí el único que molesta es el hombre. Pero bueno, yo también lo soy, ¿no? Pero aquí el único daño está haciendo el hombre. Hay una mosquita aquí. Bueno, también están marginadas las pobres. Hay que dejarlas, aunque a veces nos molestan un poco. Estos días circula la noticia de la rata negra. Y por todas partes hay un enorme titular que pone La rata negra llega a Madrid. ¡Guau! La rata negra. Negro igual a sinónimo a mierda, a suciedad, a peligro, a peste. ¿Sí? La rata negra. Bueno, para empezar, habría que informarse un poquito sobre qué son las ratas, ¿vale? Y qué razas tenemos en nuestro país. Aquí lo único que existen, ¿vale? Son dos ratas, dos clases. La ratus norvejicus y la ratus ratus. La norvejicus es la que de toda la vida hemos dicho la rata de cloaca. Y la ratus ratus es la rata de campo de toda la vida, la de secano. De la cual se le ha atribuido injustamente que ha propagado la peste bupónica en la edad media, en la edad, en el siglo XVII, etcétera, etcétera. Bupónica. Me cuesta a veces alguna palabra en castellano, me cuesta, ¿eh? Bueno, se ha dicho un sinfín de barbaridades sobre las ratas. Igual que sobre los gorriones, sobre las palomas, sobre las cotorras. Es que os podría enumerar un sinfín de especies que están demonizadas por el hombre totalmente, de forma absolutamente, brutalmente injusta, ¿vale? Bueno, la ratus, ratus, que es la rata negra, os voy a explicar un poquito solo por encima y no me quiero enrollar más, ¿vale? ¿Qué es realmente esa rata? Es la rata de campo de toda la vida. Es más pequeña, pesa aproximadamente 250 gramos. Es más pequeña que la ratus norvejicus. Y es una rata que, bueno, efectivamente, en el siglo XVII la gente no se lavaba. Seguro que habéis escuchado la expresión olor a rey. Y es que el rey de aquella época, Felipe, bueno, sí, no se bañó, se bañó una vez en toda su vida. Imaginaros bañarse una vez en toda su vida y fue para él un suplicio. Olía a mierda y a suciedad por todos los lados. ¿Qué hacían para encubrir esa suciedad? Se empolvaban con polvos de talco en Venecia con sus mascaritas, sus polvos de talco, ¿vale? Se encubrían con perfumes que estaban muy de moda en la época para encubrir el olor, porque estaba muy mal visto bañarse. ¿Qué pasa cuando no nos lavamos los jabones, las arcillas, la simple arcilla de la tierra es aséptico? Nos quita toda la suciedad y no solo eso, sino las bacterias y los virus. ¿Qué pasó? Que la ratus, en aquella época, lo que hizo es alimentarse de nuestros restos, que dejábamos por ahí desperdigonados, ¿vale? Por todas partes, la suciedad y la rata se tiene que alimentar, es normal, ¿no? Es obvio. Entonces, la rata, entre esa suciedad, cogió unos piojos, unos pulgas, y esa pulga es la que propagó la peste. Pero que la peste no era, en sí, algo peligroso. El problema es que no se lavaban. De haberse lavado toda esa gente, no habría habido ni un solo caso de peste. Por eso, ahora no tenemos esas enfermedades. Nadie se muere por una mordedura de rata de cloaca o ratus ratus. Yo misma, yo tengo las manos, la muñeca llena de mordeduras de pequeña, de coger ratas con la mano, porque, obviamente, la rata no muerde, pero las de la calle sí por miedo, ¿vale? Ese es el tema. En casa no muerden. Es un animal increíblemente sociable, bueno, noble, ¿vale? Solo puedo decir bondades de las ratas. Y no, no transmiten enfermedades, señores. No. Eso fue la peste, ¿vale? Hubiera podido ser erradicada con higiene. Simplemente, higiene, ¿vale? Es tan simple como eso. De hecho, no sé si fue Pasteur o quién fue, que con pétalos de rosa hizo el primer antibiótico. Porque hasta los años 20 no hubo antibiótico. Y con pétalos de rosa, ¿vale? Simplemente con el extracto o la... O poner pétalos de rosa en agua, ya tenemos un antibiótico. Y ya tenemos un aséptico. Y esto algunos lumbreras lo hicieron en el... Lumbreras de verdad, quiero decir. En la Edad Media. Y se salvaron de la peste. Pero no culpemos a las ratas, por favor. Y ahora la puta noticia esta de que el ratus ratus llega a Madrid. Bueno, me he permitido una pequeña libertad de copiar la noticia y poner algunas fotos de la familia real y de los políticos. Para ilustrarlo un poquito. Es que hay otro tipo de ratas que no son las de verdad. Las de cuatro patas, ya me entendéis. Y quizás estas sí que pueden transmitir alguna que otra enfermedad, entre otras cosas, lo parasitario, ¿no? Ser parasitarios. Y ahí lo dejo. Bueno, lo he dicho. Creo que mi misión en la vida es ser embajadora y dar voz y voto a estos animales marginados. Sean palomas, sean cucarachas, sean hormigas, sean arañas. Dejemos a los animales de una putísima vez tranquilos en su hábitat, en sus lugares. Y si nos invaden, ¿vale? Lo que consideráis invasión es culpa vuestra. Es culpa del humano. La cotorra nunca habría estado aquí en masa si los humanos de los huevos no hubieran traído cotorras argentinas como mascotitas. Y luego resultó que como son ruidosas, las han soltado por ahí. Y ahora tenemos esto. Y ahora nos quejamos. Pero claro, la solución no es la exterminación, como proponen por ahí. No se exterminan animales. Se castran, eso sí, se quitan sus huevos, etc. Hay otras medidas para poder regular esto. Pero hay especies que de verdad atacan otros pájaros, ¿no? Como por ejemplo los águilas. Pero no es el caso de la cotorra. La cotorra convive pacíficamente con todos los pájaros que le pongas. Yo tengo el ejemplo en casa. Y la rata, la rata huye de nosotros. Sí, busca donde estamos nosotros porque dejamos restos de comida. Pero eso es culpa nuestra, no de la rata. ¿Vale? Y la rata, sí, paren un montón de hijos. De una pareja de ratas pueden salir 2.000 en un año o más. ¿Vale? Pero eso, si nosotros le facilitamos y le dejamos comida, pues obvio, obvio. Seamos un poco más limpios y cuidadosos. Y entonces se autorregula todo. ¿Eh? Ese es el tema. Bueno, tendría mucho que decir, pero lo haré en otros vídeos. Así doy por saco. Y veis el careto. Que ya me han criticado por eso. Uy, ¿cómo te gusta hacer vídeos? Pues sí, bueno, para que... Como sé que la gente solo mira fotos y mira vídeos cuando sale un careto, pues por eso lo hago, para dar por el culo. ¿Vale? Para concienciar. Venga, buen domingo.